Mamá, quise hacerte este video para recordarte lo importante y hermosa mujer que eres para mí. A ti, mujer trabajadora, que desde muy joven comenzó a enfrentarse a la vida, que me tuvo joven e hizo todo para salir adelante como siempre lo haces, porque eres una mujer grandiosa, luchadora y sobre todo perseverante. Gracias mamá por enseñarme tanto. Pasó los años, conocí a un hombre flaquito, pero con un buen corazón. Un estudiante de San Marcos, se enamoraron y se casaron. En este otro día, mamá, algunas personas quieren saludarte. Espero que te guste. Quiero agradecer primeramente a Dios por este grande día de tus cumpleaños. Que Dios venga una vez más, multiplicar los años de vida, debajo de su protección, debajo de sus benditas manos. Quiero desearte lo mejor para tu vida, para tu familia y para toda la familia también. Quiero, a través de este video, decirte que te amo mucho, te extraño mucho. Y quiero que realmente las bendiciones de Dios te persigas siempre en tu vida. Quiero que realmente el Señor sea siempre contigo. Querida hermana, yo quiero mandar un fuerte abrazo por este aniversario y agradecer mucho a nuestro Dios por este día. Anita, estamos aquí, nos reunimos en esta noche desde Brasil para el Perú para dejar este mensaje, un mensaje especial. En este día, en este día, por tu aniversario, nos venimos a felicitarte, juntos con mi familia, para desearte todo lo mejor en tu vida. Y yo me alegro, yo lobo a Dios por tu vida, que Dios te siente mantenido fiel al Señor en todo momento de tu dificultad. Y tú tienes sido una mujer guerrera, una mujer de coraje, una mujer trabajadora. Y yo quiero te decir también que estos años vengan a repetir en tu vida, que Dios vengan a te abençoar grandemente. Y que todas tus realizaciones, tus sueños, tus proyectos, te concedan al Señor conforme a su voluntad. Y recibe todos los abrazos de mis hijos, de Enés, que están en Huarini. Y yo quiero darte un gran abrazo, un gran beso también, que tú disfrutes de las bendiciones de Dios, disfrutes de la reunión de todos nuestros familiares, de tus amigos que te quieren mucho. Y nos te amamos, te decimos que nos te amamos y te queremos. Te amamos, te amamos. Primeiramente, eu queria te felicitar pelos 50 anos que estás enterando, pelos 50 anos de aniversário, que Dios venha te conceder muitos anos de vida, porque não são todas as pessoas que têm essa oportunidade de estar enterando anos. Então, você privilegiada pela mulher guerreira que você é, então continue, que Dios venha iluminar seu caminho, que Dios venha lhe prolongar muitos e muitos anos de vida. E esse é o desejo de todos nós, que a gente possa viver até a gente não conseguir mais. Mas Deus, você está privilegiada por Deus ter te concedido mais um ano de vida, e isso que é importante. E somente. Bom, primeiramente, parabéns. Eu desejo muita felicidade, que o Senhor possa multiplicar os seus anos aqui na Terra, que nós possamos ser gratos, né, por mais a primavera que o Senhor está lhe concedendo. E que Deus venha abençoar a sua vida, a vida da sua família. E é isso, um beijo. Parabéns pra vocês. Parabéns. 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 Feliz aniversário. Me desejo um feliz cumpleaños, que o Senhor te bendiga, que o Senhor te bendiga, que o Pazes bonito neste dia, com todos aí, por seres queridos. Te mando um forte abraço virtual, e te queremos muito e espero que pronto podes venir. Feliz cumpleaños. Dejerte um feliz cumpleaños, que o Pazes unido com toda a família, com a mamãe, e que o Pazes de o melhor, que o Pazes allá, e com muitas bendiciones, e que te vai bem sempre quando está indo, em lo laboral, em lo familiar, e que sigam os sexos, se podes venir estar lá. Júgete, e te queremos muito e felicidade, o saludo de todos. Natiane, deseerte um feliz cumpleaños neste dia, que o Pazes de o melhor ao lado da família, e que Deus te siga bendicindo. Feliz dia. Deseamos que sigas tenendo muitos anos mais de vida, e que Deus te siga bendicindo em todos os seus projetos, e em todo o que fazes, e saludos a todos os que estão por aí. Anitta, estás regia, regia, não pasan os anos por ti. Feliz cumpleaños, tia Anitta. Zani, celebrando o dia de hoje, seu cumpleaños, verdade? Um ano mais de vida, muito bom. Quero desearle um feliz cumpleaños, que a paz seja em companhia de todas as pessoas que você ama, quer e, sobre todo, a companhia de nosso amado Deus, que nos protege e nos mantém fortes e sanos, e em união de nossa família. Hoje, em seu cumpleaños, quero desearle o melhor do mundo. Muito obrigado por toda a sua ensinança, muito obrigado por tudo o que nos brindam nós, os maestros de Talentos Kicks e de Talentos School. Assim que eu lhe mando um beso, um forte abraço a distância. Sei que por agora não podemos festejarlo, a lo grande e todos juntos, mas eu sei que vocês de aí e eu desde aqui, verdade? O vamos a celebrar em união de nossa família e, sobre todo, nosso amado Deus. Assim que lhe mando um beso enorme, de chocolate, de muitos dulces. Deus me lhe bendiga e lhe quero dedicar esta canção. Um feliz cumpleaños, Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidade. E unidos todos, por um dia feliz, que Deus te bendiga, agora e sempre. Amém. Um besito. Um feliz cumpleaños, Miss Annie. Um beso, la quero muito. Chau. O dia 24 de julio é um dia muito especial para você. E queria desejar de todo o coração que o passe muito bonito na união de sua família. Le deseo muitos êxitos na vida. Muitas bendições para você. Feliz cumpleaños, Miss Annie. Que passe um bonito dia ao lado de sua hermosa família. Le mando um forte abraço e um beso. E que Deus sempre a bendiga e a proteja. Que desfrute deste dia muito especial para você. Olá, Miss Annie. Que tal? Feliz cumpleaños. Que Deus la bendiga. Que derrame muitas, muitas coisas boas sobre sua vida. Este deseo para você. Muita saúde. Muita vida. Um abraço grande. Um beso. E que Deus me la bendiga. Feliz cumpleaños. Pásela rico. Feliz cumpleaños, Miss Annie. Que passes um lindo e bendecido dia. Que Papito Dios te conceda todos os deseos de teu coração. Que Deus te conceda todos os deseos de teu coração. Que Deus te conceda muchas bendiciones. E sobre todo, mucha, mucha salud. Te me cuide mucho, mucho, mucho. Te quiero mucho. Te deseo un feliz día. No solo hoy, sino todo el año. Te envío un beso. Y un abraço enorme, 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 enorme. Feliz cumpleaños. Cumpleaños, feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Annie. Cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, querida Annie. Te deseo todo lo mejor, muchas bendiciones en todo lo que realices, en tu vida familiar, en tu trabajo. Que toda esta experiencia que estamos viviendo, que tú estás viviendo, sean para fortalecerte, para que seas siempre esa mujer guerrera, luchadora. Recibo el saludo de toda mi familia, y siempre tienes a unos amigos. Así que, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, mis Annie. En este día tan especial, que pase por su hermoso día en unión de su linda familia. Y que sigamos adelante siempre, como el equipo que somos. Feliz cumpleaños, mis. Feliz día, mis Annie, por su cumpleaños. Que le pase muy bien, al lado de su esposo, el profesor Orlando Espinosa, y de sus lindos hijos. Feliz cumpleaños, desde acá, le deseo que lo pasen muy bien, en su día de su cumpleaños. Feliz día, mis Annie. Un abrazo virtual. Hola, soy el profesor Franklin Yontó. En su día especial, desearle un lindo feliz cumpleaños. Que la pase en unión a su familia, y que Dios la acude y la proteja mucho. Bien, para desearle un feliz cumpleaños, le desea el profesor Miguel Prieto. Muchas gracias por, en este caso, las ocasiones en las que hemos tenido interacción. Espero que le pase un muy bonito día. Muchas gracias, y solamente me queda desearle felicidades y muchas bendiciones. Hola, mis Annie. Soy la profesora de inglés de secundaria, Miss Jocelyn. Happy birthday, feliz cumpleaños. Le deseo que tenga un lindo día con los suyos. Bendiciones. Este día tan especial de sonomástico, le quiero dar un saludo afectuoso. Un abrazo muy fuerte. Que la pase genial. A nombre de mi familia, de mi Gabriela, también quiero pedirle que Dios la ilumine y la llene de muchas bendiciones a usted y a su hermoso hogar. Que la pase genial con su esposo, sus hijos y todos sus familiares. Que sea muy bendecida, porque es una persona muy buena. Maestra Annie, muchas felicidades. Le deseo al corazón que sea inmensamente feliz. Disfrute del amor, del cariño de su esposo, de sus hijos. Déjese apapachar. Siéntase dichosa, hoy más que nunca. Son mis deseos, con mucho cariño. Su amiga, Maestra Sonia. Miss Annie, feliz cumpleaños. Pásela muy bonito en compañía de sus seres queridos. Dios la bendiga mucho y éxitos en nuestra institución Talentus. ¡Feliz cumpleaños, Miss! Hoy quiero enviarle un saludo muy especial a Miss Annie por su onomástico. Espero que el día de hoy la pase en hogar, al lado de sus seres más queridos, a la distancia de parte del profesor Canchito. Larga vida y mucha felicidad. Saludos. Bueno, en esta oportunidad quiero, Annie, desearte un feliz cumpleaños. Un abrazo sincero, fraterno, de este servidor, un gran amigo. Deseándote todo lo mejor en esta fecha de tu cumpleaños, ¿no? Y siempre al lado, pues, de nuestro Señor Dios, y de tus hijos, y de tu esposa. ¿Sí? ¡Feliz cumpleaños, jefa! Sé que el día de hoy es su cumpleaños, y espero que Dios, como siempre, la siga bendiciendo en todo su camino. Que nuestro grandísimo Señor siempre la acompañe, la guíe, le dé sabiduría, le dé fuerza, para seguir usted también, junto con el profesor Lango, adelante en esta noble misión, y que lógicamente también dentro de su familia lo llene de éxito. Un abrazo fuerte, enorme, no solamente mío, sino también de mi familia, y que Dios la siga bendiciendo. Felicidades y feliz cumpleaños, Señor. ¡Feliz cumpleaños, señora Annie! Bueno, mamá, este es el final del video. Hoy en tu día quiero agradecerte por estar conmigo en las buenas y en las malas, por ser una mujer valiente, guerrera, esforzada, osada, pero sobre todo cariñosa, a tu manera, con un carácter difícil, pero un corazón enorme. Quiero desearte muchas afinciones, y que nada, y que nada. Un abrazo, espero que te haya gustado este detalle, te quiero mucho.